Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar nuevamente con nosotros en este capítulo de la sociedad de la medianoche y el día de hoy pues bueno quiero agradecer a todas las personas que se toman el tiempo para escuchar nuestros relatos y nuestras historias aunque si hemos empezado a hablar de varias historias de nuestro país es importante saber de otras historias que se encuentran muy alejadas del lugar de donde estamos así que el día de hoy vamos a dedicar dos relatos muy importantes acerca de diferentes historias y leyendas de otros países así que espero les agrade mucho así que acomódense, disfruten de la pantalla de esta chimenea tan hermosa que siempre ponemos y bueno sin más, sin más comenzamos, someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche este relato llamado Onibaba y el sillón del diablo así que vamos a empezar el día de hoy con este relato llamado Onibaba, se trata de una leyenda de la cultura japonesa la historia comienza con una familia adinereada de Kioto que tenía una hija, la familia era muy feliz pero con el paso de los años fue evidentemente que la niña carecía del habla por lo que los padres decidieron ir a visitar al adivino en busca de una solución el adivino les dijo que para curarla sería necesario el hígado de un feto los padres enviaron a un sirviente en busca de una madre que tuviera o que estuviera dispuesta a darles el hígado de su hijo aún no nacido a cambio de dinero la sirvienta no se pudo negar, aunque sabía que no había madre en el mundo que aceptara el intercambio pues ella misma era madre, así que dejó a su pequeña un amuleto para que la protegiera en su ausencia y se embarcó en una posible misión pasaron los años, viajó por muchos lugares y no encontraba a nadie comenzó a caer en la desesperación por estar lejos de su hija así que engañó a la primera embarazada que encontró en el camino para que la acompañara a su casa una vez allí la mató y le extrajo el hígado al feto ya que lo tuvo se dio cuenta que la mujer llevaba el mismo amuleto que le había dado a su hija antes de marcharse lo que significa que había asesinado a su hija y a su futuro nieto la anzana enloqueció y se convirtió en el demonio conocido como Onivaba se dice que el demonio se aparece ante los viajeros y captura para cocinarlos y comérselos otro de los relatos que se generan a través de las diferentes redes de internet o de los diferentes lugares es el sillón del diablo, proviene de España esta leyenda comienza en la facultad de medicina de la universidad de Valladolid la historia se desarrolla en 1550 cuando en esta impartía clases a Alfonso Rodríguez de Guevara un médico famoso de la época quien impartía clases de anatomía uno de los estudiantes era el joven portugués Andrés de Proaza que comenzaba prácticamente a ser conocido por su gran talento en el estudio del cuerpo humano un día un niño de 9 años de edad desapareció y uno de los últimos lugares en donde se le vio fue cerca de la casa del gran joven médico al inicio nadie sospechó nada pero en el paso de los días los vecinos dijeron que escuchaban gritos y llantos que parecían provenir del sótano del estudiante tales rumores obligaron a las autoridades a investigar el caso y acudir a la casa de Andrés donde se encontraron con una escena perturbadora en una mesa en el sótano se encontraba el cuerpo descuartizado del niño en la escena también se pudieron encontrar restos de animales y materiales médicos en su interrogación el joven declaró que tenía un pacto con cierta persona o cierto demonio quien le proporcionaba conocimientos medicinales a través de un sillón donde el joven se sentaba a hacer sus anotaciones de anatomía la leyenda dice que aquel que se siente en el mueble muere a los dos o tres días si no tiene altos conocimientos medicinales estas dos historias tanto son muy alejadas de nuestro país unos son en España y otro es prácticamente en Kioto la cultura japonesa nos dan una referencia totalmente diferente del miedo y como van creando las historias a lo largo del tiempo espero les guste mucho esto y suscríbanse, denos un like compartan todas estas historias que se van presentando en esta sección únanse y también visiten otro canal que estamos realizando a través de Guggeteando espero les agrade en pantalla van a encontrar los diferentes videos que puedan relacionarse o los que les más les gusten de los temas o visitar el canal nos vemos, que tengan un excelente noche y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video